Es el último grito en carreras. Sí, el último grito. Y de cosas al revés, pero sin correr, nos viene a hablar nuestro siguiente invitado. Reciban con un fuerte aplauso a Ángel Fernández. Muchas gracias. Bueno, pues yo como el compañero Sergio vengo también a contaros un caso de éxito, en este caso, Jotdown. Lo que pasa es que nosotros no empezamos con 30.000 dólares, empezamos con 3.000 euros y sin conocer el sector. Y, bueno, voy a contaros un poco cómo el modelo nuestro lo puede aplicar cualquier persona, cualquier emprendedor y las claves para que funcione. Bueno, en principio, la ponencia se llama Haciendo las cosas al revés, porque en Jotdown, que es un medio de comunicación, los que empezamos, ninguno éramos del sector. Yo soy informático, una socia filóloga, otro es abogado. Y cuando montamos el negocio, pues pensamos hacer las cosas aplicando el sentido común. Y aplicar el sentido común, en este caso, se ha convertido en hacer las cosas al revés, al revés de cómo las estaban haciendo. Y os empiezo a contar un poco, ¿no? Bueno, lo primero para montar un proyecto, una empresa en Internet, pues como en todas las cosas, es partir de una idea. La idea surge porque a nosotros, el grupo fundador, nos gusta mucho la cultura y nos daba un poco de rabia pues tener que comprar cinco revistas para leer lo que nos interesaba, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí partíamos. ¿Qué se necesita para que una idea cristalice en un proyecto empresarial? Pues hacer las cosas bien, que en nuestro caso era hacer las cosas al revés. Primero, bueno, nos fijamos en un referente, nos gustaba mucho el New Yorker y basándonos en el periodismo de calidad, los grandes reportajes, en ese diseño personal que tiene y en que entretiene y divulga, creamos nuestro propio producto. Empezamos justo en el 2011, ahora vamos a cumplir cinco años en un momento de crisis y lo que pensamos es que, bueno, que la actualidad estaba cubierta por el resto de medios de comunicación y que el elemento nuestro diferencial tenía que ser nuestra voz como escritores y como redactores. Y aquí aplicamos tres formas de hacer las cosas que son, por un lado, la pasión y cómo la pasión. Normalmente, los medios de comunicación es el director, el que le dice a los redactores, de qué tienen que escribir, a quién tienen que entrevistar. Nosotros pensamos que tenía que ser al revés, que tenía que ser el redactor, el periodista, el que tenía que proponer. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba o lo que nos interesa es que haya una conexión, bien porque te encanta una persona o bien porque la odias, con la persona a la que entrevistas. Porque de esa manera, esa conexión va a permitir que se haya una transmisión de una emoción. Luego, el rigor. Pues a los articulistas le exigimos fuentes, conocimiento de lo que se habla y contrastamos. Es decir, la sección de Ciencia y Jotown, que es una de las más leídas, pues la escriben científicos. Y luego, que fuera entretenido. ¿Y cómo lo conseguimos? Mediante la transversalidad. Es decir, si tú entras en Jotown a leer un artículo que va sobre epidemiología, por ejemplo, con el Ébola, un artículo técnico, simplemente porque es epidemiología ya tienes un bloque al entrar. ¿Qué hizo Clara Grima, que es matemática para arrancar? Pues como la persona que empezó a trabajar en epidemiología, se llamaba John Snow, conectó Juego de Tronos con epidemiología. Entonces, cuando empiezas a leer el artículo que empieza hablando sobre Juego de Tronos, ha acabado y no te has dado cuenta de que acabas de aprender cómo funciona el virus del Ébola. Entonces, esas son las tres claves nuestras a la hora de diferenciarnos de los demás. Los contenidos, pues huimos del típico tono periodístico, que está bien para los periódicos y las redacciones, que deben de informar. Entonces, bueno, vamos a contar las cosas de otra manera. Y, sobre todo, desafiamos la supuesta ley de Internet, según los cuales los artículos tienen que ser cortos. Fuimos los primeros que dijimos, bueno, si a nosotros nos gusta leer artículos largos, pues a lo mejor hay más gente que le gusta también leer artículos largos. Cuando leíamos una entrevista a alguien que nos interesaba, a un escritor, a un cineasta, en el país, en el mundo, te encontrabas de que parecía que era una entrevista que solo hablaban de la promoción que tuviera en ese momento y te quedabas muchas veces con ganas de saber más. Entonces, rompimos con eso. Si en Internet no hay límite de texto, porque te va a costar lo mismo, no es como en un periódico que tienes que imprimir más páginas, pues vamos a hacerlo tan largo como sea. Y también rompimos con lo que han dicho otros compañeros, que es clave, pero que es clave en otros negocios, con que lo visual estuviera por delante del texto. Es decir, sí que es verdad que lo visual tiene más engagement, pero nosotros buscamos un target que lo que le interesara fuera leer. La gente nos decía, bueno, ¿desafiáis la supuesta norma de Internet? ¿La gente se lee entrevistas de 12.000 palabras? Sí. No solamente, a ver, hay que hacerlo con trucos. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en Twitter, es que ponemos frases que interesan. De tal manera que la persona que está en Twitter, en Facebook, y ve esa frase, siente la curiosidad de entrar y se acaba leyendo una entrevista de 12.000 palabras. Si tú, de antemano, dices, voy a leer una entrevista de Yodón, ya sabes que no lo vas a hacer, porque vas a tardar 50 minutos en leerla. Pero cuando entras y esa noticia, ese artículo, te atrapa, han pasado los 50 minutos y no te has dado cuenta. Al final, lo que creas es una comunidad. La fotografía también pensábamos que era muy importante y decidimos que para que la lectura de tan largo tiempo fuera agradable, pues, que las fotos fueran en blanco y negro. Y fuimos también de los primeros en lanzar una web solo en blanco y negro buscando eso, la elegancia, la temporalidad y que estéticamente, como el New Yorker, tuviera su propia personalidad. Bueno, aquí muchos de los entrevistados, los que no conocen la revista. Luego, el diseño, porque nosotros somos página web y luego el modelo de negocio está basado en el papel, que ahora os explicaré cómo funciona. El diseño también es diferente a lo que había. Tuvimos que transformar una plantilla de WordPress con un diseño normal en digital en una cosa que no tiene nada que ver, que es un diseño especial impreso. Bueno, esto es solamente una presentación de cómo arrancó el proyecto y ahora vamos a cómo esto se puede replicar y cuáles son los trucos que nos hemos ido encontrando. Lo principal, la comunidad. Para nosotros, esa es la clave. Somos una página web que edita una revista impresa o una revista impresa que tiene una página web. Eso hay que olvidarlo. Ese modelo de lo analógico con lo digital para nosotros no existe. Nosotros somos un negocio que funciona como el Candy Crush mediante un sistema freemium. Es decir, vosotros sabéis que el Candy Crush tú puedes jugar todo lo que quieras y puedes jugar gratis y cuando llegas al puentecito del tren si quieres pasar rápido tienes que pagar un euro. Entonces, bueno, quien no tiene prisa o no se quiere gastar un euro aunque se pase horas y horas en el Candy Crush no pagará. Nosotros igual, nosotros tenemos una página donde hay artículos que puedes pasarte la vida entera leyendo y de forma gratuita. Casi no tenemos publicidad. ¿Y cómo ganamos dinero? Ganamos dinero porque la monetización la hacemos con la tasa de conversión de la gente que está en la web y luego compra la revista como objeto de deseo. Entonces, básicamente, es el modelo que tienen los móviles a la hora de las aplicaciones. Un modelo freemium. Que de esa manera consigues comunidad, te das a conocer y luego buscas la tasa de conversión. ¿Se puede poner en marcha un proyecto como Jodown sin dinero, sin experiencia en medio de comunicación? Sí. La importancia del plan de negocio. Está muy bien el tema de las ideas. Pero en Internet nuestra experiencia, como en casi todos los negocios, es que tienes que tener tres personas fundamentales para arrancar el proyecto. Uno es el de la idea. En este caso fue mi socia la que se le ocurrió montar la empresa. Ella quería hacer una revista de papel. Luego tienes, fundamental, este, el antipático, el contable. Eso es una cosa que falta siempre cuando se, en muchas ocasiones, cuando se arranca un negocio. El contable es el que tiene que hacer el plan de viabilidad y el que tiene que obligar al resto de la gente involucrada a que cumplan con los presupuestos y con los objetivos económicos. Y luego, en nuestro caso, además, un informático. Elegir la plantilla adecuada o el servidor adecuado te puede permitir que tenga escalabilidad a la página o que no. Lo veremos más adelante. El plan de viabilidad nuestro era muy sencillo. Vamos a poner 3.000 euros, nos van a durar un año y, si conseguimos en un año llegar a 300.000 lectores, lo monetizamos. Y si no, cerramos la empresa. La gente, cuando hace un plan de viabilidad, lo que dice es gastos. Pues, nos ponemos todo un sueldo de 1.000 euros y tal, 30.000 euros al año. Ingresos, publicidad, 35.000, beneficios, 5.000. Luego, se da uno de bruces con la realidad y no existen esos ingresos. Entonces, nosotros teníamos claro que el plan de viabilidad para arrancar era no vamos a ganar dinero. Luego, ya lo han hablado antes, la captación de inversores, las tres Fs, ¿no? Family, friend and fools, que son amigos, familiares, incautos, ¿no? En nuestro caso, lo hicimos así. Bueno, éramos un grupo de amigos de Internet y pusimos el dinero. La forma legal es clave. Nosotros decíamos una sociedad civil porque no tiene gastos ninguno, este año eso ya cambia. Y una cosa importantísima, la gente no tiene en cuenta es la gestión de la marca. Es decir, antes de lanzar tu proyecto tienes que tener la marca porque si no puede pasar lo que le pasó a Naukas. Naukas es la web de divulgación científica que a mí particularmente más me gusta, yo creo que es la que tiene más visitas en España y se llamaba Amazin.es. Registraron el dominio y están tranquilos. ¿Qué pasa? Que tú puestas en un dominio pero no la marca. Si luego llega alguien y registras esa marca o la tenías registrada, acabas perdiendo la inversión y tuvieron que cambiar y llamarse de otra manera con lo que implica. La importancia de la monetización. Hay cuatro formas de monetizar. Uno es la publicidad. Nosotros la descartamos desde el inicio porque no queríamos depender de anunciantes y porque además cosas como Accents o cualquier otro sistema afiliado lo que está pagando son pues a lo mejor 0,3 euros cada mil visitantes. Nosotros que tenemos un millón de usuarios únicos estaríamos cobrando por anuncio entre 300 y 500 euros. Somos una plantilla ahora mismo de 22 personas en nóminas fijas. Como comprenderéis es imposible. La publicidad no es una forma en la que tú puedas rentabilizar un proyecto como el nuestro. Luego está el crowdfunding. El crowdfunding funciona muy bien pero claro el crowdfunding funciona la primera vez. A la gente lo que le gusta es ir cambiando de proyecto. Hay gente que le encanta financiar proyectos de crowdfunding pero normalmente te apoyan una vez o dos pero luego ya se aburren y van cambiando. Con lo cual un producto como el nuestro que quería ser de periodicidad continua no valía. Luego está el tema de las donaciones. Lo sabréis por Wikipedia. Por favor, dame algo. Por favor, dame algo. Aquí en España nadie da nada. Entonces, es un sistema que el micromecenazgo aquí no ha funcionado y nosotros lo descartamos también. Y basamos nuestro modelo de negocio en un store, en una tienda. Esa tienda funciona vendiendo en nuestro caso la revista pero puede vender lo que quiera y hay una tasa de conversión cuanto más comunidad tenga, cuanto más lectores tenga, más gente va a comprarte la revista. Y por último, que lo hemos agregado recientemente, hemos hecho un partnership con Prisa, con Cebrián y hemos sacado una revista. Pero esto ya es un logro después de cuatro años. Es algo que no se tiene que tener en cuenta para arrancar. Que lo colocamos porque sí, porque para nosotros ha funcionado perfectamente. Está la revista que sacamos ahora, bueno, sale este domingo con el país que cuesta un euro y que también ya nos sirve para generar ingresos. Luego, es importantísimo a la hora de tener una página web, lo que ha comentado el compañero de SEO, el tema de Analytics, el saber exactamente de dónde viene la gente, hacia dónde va y cómo funciona. Nosotros, en el tema informático, no hemos gastado dinero, todo ha sido con CMS freemium. En este caso, nuestra tienda es un EasyWeed y innovamos también con el tema de los packs. Es decir, los libros sabéis que tienen un precio fijo, con lo cual, ahí no hay un mercado donde se pueda competir. Nosotros ideamos un sistema, nuestra revista es una revista en blanco y negro de 300 páginas sin publicidad. Es decir, es un libro. Pero decidimos que fue una revista para poder jugar con ese precio fijo. De tal manera que nosotros hacemos packs con libros y podemos jugar con los precios lo que nos da la gana y eso nos hace estar vendiendo continuamente. Luego, aparte, una vez que sacamos la revista, vimos que el potencial que tenemos y montamos una editorial y sacamos libros que vendemos igualmente. Para vender los libros nos informamos de aprovechar. Oye, ¿cómo llegamos a las librerías? Porque nosotros no vendemos un kiosco. Pues tenía que ser a través de distribuidores. Un distribuidor se queda con el 60% de tus ingresos y te paga a los 120 días. Y dijimos, bueno, ¿y por qué tenemos que entrar a una red de distribuidores? Vamos a montar nuestra propia redistribución y montamos una red de librerías propias. Una vez que teníamos la red de librerías propias dijimos, bueno, ¿y por qué no vendemos otros productos y nos convertimos a su vez en un distribuidor? Y ahora, pues, estamos vendiendo desde revistas como Forbes, distribuyendo, a la nueva 5W, por ejemplo, acaba de salir de periodismo internacional. Luego, la clave de la importancia de la digitalización. Es importantísimo tener un informático que os aconseje perfectamente, por ejemplo, la elección del CMS, del gestor de contenido. Si nosotros, en vez de WordPress, hubiéramos utilizado Drupal o Joomla, hubiéramos tenido problemas de escalabilidad, problemas de muchos tipos. Y igualmente con el hosting. Para que hagáis una idea, los que tengáis web, nosotros por nuestra página en la que tenemos un millón de usuarios únicos, estamos del orden de 60.000 usuarios al día, utilizamos un servidor en el que pagamos 50 dólares al mes. O sea, nada. El WordPress te permite herramientas como de caché o de optimización que te permite tener multitud de usuarios en un servidor pequeñísimo. Y luego está el plan de marketing. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Nosotros empezamos primero con Meneame. Meneame es una, de hecho, la gente que quiere hacer prácticas con nosotros, que son muchas, les exigimos un karma de venta en Meneame para empezar. Con lo cual, ya ahí te cargas un montón de gente que quiere hacer las prácticas con nosotros. Meneame es una, un agregador de noticias que sin ser conocido te permite adquirir mucha visibilidad en muy poco espacio de tiempo. A nosotros nos funcionó de maravilla. Meneame nos colocó y nos dio mucha visibilidad. Luego pasamos a Twitter. En Twitter tenemos una cuenta que no es corporativa, que es personal, que es otra de las polémicas que hay. Es decir, la cuenta de Jodown tiene que tener ideas propias, tiene que hablar en nombre del community manager. Nosotros decidimos que sí y eso nos ha generado también una gran visibilidad. No sé si conocéis las anécdotas con la Policía Nacional, con muchas, bastante divertidas. Tenemos 200.000 seguidores y no paramos de crecer. Luego, Google Plus lo tenemos simplemente para posicionar, que no vale para mucho más. Y luego Facebook es realmente donde está la comunidad que más ingresos te da. Twitter te da relevancia en el sector y Facebook te hace vender. Luego, otra cosa que diferencia en lo que hemos diferenciado y hemos hecho las cosas al revés es las colaboraciones. En el sector de los medios de comunicación realmente no existe la competencia. Es decir, el español no es competencia nuestra, el cultural no es competencia nuestra. ¿Por qué? Porque la gente ya no entra por la homepage. La gente entra a las noticias, a tus artículos bien, a través de búsquedas orgánicas, de Google o de Bing, a través de Facebook, a través de Twitter, pero poca gente pone ya www.elmundo.es o www.yotown.es. ¿Poca gente cuánto es? Pues en nuestro caso es un 15%. Entonces, decidimos, teníamos 3.000 euros, teníamos de los 3.000 euros, teníamos 1.000 euros para un plan de marketing. Y que lo que decimos, oye, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una revista impresa, vamos a invitar a cuatro medios, la vamos a pagar entera a nosotros y vamos a repartir los beneficios entre cinco. Mis socios al principio pusieron el grito en el cielo porque decían, bueno, hostia, vamos a hacer una revista con otra gente, la vamos a pagar nosotros y vamos a repartir los beneficios. Sí, ¿y dónde estaba la clave? Bueno, lo primero es que la revista ganaba muchísimo dinero porque se vendió completa, luego lo hicimos también con el Heraldo de Madrid, pero es que además las comunidades de las que trabajamos en este caso eran Yorokobu, Politicón, Diario Kafka y Naukas, la comunidad de cada uno de ellos descubrió Yotdown, con lo cual no solamente ganamos dinero haciendo un proyecto colaborativo, sino que además nos trajimos de la comunidad, de la empresa, estaban con nosotros un porcentaje bastante alto de lectores. Ya con el Heraldo de Madrid, que fue una iniciativa del Diario.es, pero basada en nuestro proyecto, de hecho nosotros tenemos bastante relación con ello, pues volvimos a conseguir bastante dinero. En este caso, en los medios de comunicación pasa un poco como con las discotecas o con los bares, estando todos juntos no son competencias, sino todo lo contrario. Y otra cosa que hemos hecho, bueno... la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre coherente y una imagen de marca. Y justo los 20 minutos. Y si hay alguna pregunta... La presentadora parece que... Estoy aquí. Estaba tuiteando. Estaba aprovechando la jornada tecnológica para tuitear. Sí, pero estoy aquí. Preguntas. A ver si vimos en caso. Pues yo creo que no hay nada más que decir. Muchísimas gracias.